Tenemos varias cosas de las que queremos hablar y es, Elian González vuelve a la palestra, lo van a poner de diputado a la Asamblea Nacional, lo que quiere decir que lo van a ir ascendiendo hacia los puestos de poder, lo ha ido a pescar la piña pelada. Eso es lo más importante para mí. ¿Qué piensan de eso, Elian González, nada más y nada menos? ¿Qué les parece eso que vaya para la Asamblea Nacional de diputados? Porque cuando lo han elegido como candidato ya sabemos que va para la Asamblea Nacional, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que va? Bueno, porque los comunistas tienen una manera muy significativa de votar. Y ahora vamos a ver todo eso porque también han votado a Canel, han votado a Canel. El video es delirante, espérate, el video de Canel, señores, es delirante, de verdad, os invito así, toda española, no qué sé yo, castellano así, el mío sí, el mío sí, el mío sí yo. Sufre, Cervantes, mira, el video está delirante, ¿verdad? Es de una cosa así como un videoarte, no, lo que sí es, pero hay varios detalles en este video de Canel que quiero señalar. Espera, espera, espérate, 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 pero antes... El video de Canel va a hacer algo parecido a esto, mira, algo como esto. Eso no es un meme. No me preguntes, no me preguntes, es un premio que le están dando al policía, ¿ok? No me preguntes. Yo estoy segura que eso no es un meme, yo estoy segura que eso es una llanta de verdad que le acabó de dar a ese hombre. En fin, ¿para qué contarte? Nelly, que me mandaste la foto esa, por favor, con texto, que es lo que pasó a él. Vamos a ver ahora en un momentico todo eso. De todas formas, miren lo que vemos a Canel, miren que nosotros hemos dicho aquí muchas veces que ellos nos ven a nosotras, ojito. Ellos nos ven a nosotras, especialmente a la piña yo creo que nos ve para coger ideas. Porque nosotros estamos hablando aquí de que Lian, que es un tipo que es popular, que hay una generación entera que creció con esa repetición. Y por eso es que es popular, no porque se lo haya ganado realmente, sino porque se repitió mucho. Y además levanta ronchas en el exilio también. Hay mucha gente que le tiene mucho cariño. A Elian, entonces es un tema bien controvertido. Y es como recordarle la derrota también, ¿no? Sí, se usó mucho tiempo como un tema divisor, que ya no funciona. Pero hubo un tiempo donde ellos los sacaban como bombitas, tú sabes, para romper el exilio. Ahora el exilio lo están intentando volver a romper con este tema de nuevo de los artistas políticos, no políticos, porque ya no les funciona tanto el tema de Elian. Pero el tema de Elian, por mucho tiempo, tú lo has dicho, lo hemos dicho, se ha usado como un tema para dividir, ¿sabes? Ah, ya llegó, esta va a ser bien. Hola, mi vida. Está bien, está bien. ¿Qué te parece que Elian viene? Ay, no, espérate. Ya seguro está conectada con Biz, con Pedrito y con todo. ¿Con quién? Déjame, salgo un momentico, salgo un momentico y entro. Ok, ok, ok. La que se la meto con Don Tera, bueno, ya no me las des. Dime algo. Elian. Eh, ¿sabes que Elian es traumático para mí? Porque cuando yo llegué a este país, estaba gritando y ver en Elian en Cuba, y mi mamá tratando de salir, y no teníamos vuelo, y Elian, y se iban a parar todos. Pero mi opinión de ese chamaquito es que ese muchacho con todos esos traumas que ha pasado, le han sabido coger ese cerebro, mamá, y hacerle un trapocoche así. Y han hecho con él todo lo que han querido, porque ellos ya que tienen todos esos métodos ultra, 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 que bajo de la manga, que saben cómo dominarlos a un nivel Dios, han cogido a este chiquito como su marioneta mayor. A mí no puede haber como un mejor, no sé, muñeco que usar y exponer y usar como cara, ¿entiendes? Pero él está perdido, pobrecito. A veces, yo veo la foto de él en otras ocasiones, y tiene una mirada a veces tan perdida. Perdida, exactamente. Y entonces, yo no sé si ahí vive alguien que está como que consciente de lo que está pasando alrededor de él. Eso es lo que me parece que está pasando con él, es como un electroshock, una cosa que le tienen metido, y él está como que alguien lo está controlando con una cosa. Tremendo. Daniel, mira, te voy a proponer algo para que nos dé las opiniones de los temas, ¿no? Uno por uno. Pero antes me gustaría mucho ver este video de Canel. Este video de Canel es con todo el tema de la asamblea, las elecciones, y hay varios detalles que los manden por el WhatsApp, porque me parece, primero, muy ridículo. Segundo, me llama la atención de la persona que postea esto, que es este muchacho que es muy popular en Twitter, Antonetti, creo que se llama, es algo así, donde dice, bueno, esto es el sueño de cualquier populista. ¿Lo tiene? Sí. De cualquier comunista, pero hay varios detalles. Que yo tengo que, perdón, perdón. Te mandé el video. Oh, ok, ok, voy. Que está en WhatsApp. Voy. Me parece muy significativo, me parece importante. Es una imagen que, fíjate, que claro, con todo lo que está pasando no se está moviendo mucho, pero yo creo que sí, que vale la pena ponerlo. Sí, 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 tiene 80 caras. Me parece re gracioso, re gracioso, pero hay varios detalles. Lo que pasa es que no quiero contarles, quiero que lo veamos todos juntos aquí en el chat. Que lo vea Dania, para que la gente nos dé la opinión de todos los, bueno, ya viste lo de Liam, nos dé la opinión de esto, nos dé la opinión de lo de Biz, la Medium y todo eso, porque sé que tienes que decir algo al respecto y nos hable de lo que nos traes hoy en términos de real estate. Hay dos detalles importantes. Lo de Canel no se ha hablado mucho y lo de la piña con el Ian tuvo que retuitearlo él mismo, su propio tuit. Te voy a explicar por qué. Porque hubo alguien llamado Alisandro Tabola que plantó y levantó una ola en redes sociales. Que lo tapó, que lo tapó completo. Un tsunami, un tsunami. Y empezó todo el mundo a hablar de lo que hay que hablar, ¿entiendes? No comunistas en Miami. Así que luz, luz todos los días para el señor. Así mismo es. Señores, a todo el chat aquí presente, a las más ochocientas y pico de personas que tenemos, mis amores, en esta hora nueve de la mañana, necesito, por favor, os pido, porque hoy estoy así todo a mí o sí, os pido que presten alesólogos, les ponlo al pulmario para que vean los detalles. Os pido, por favor, que miren eso, ¿eh? Que eso es una cosa que se van a morir muertos. Qué nervios. Van a votar ahora si Canel va a ser de, va a pasar a ser diputado de la Asamblea Nacional, ¿ok? Qué nervios. Entonces, qué nervios. No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a elegir o no lo van a elegir? ¿Qué tú crees? No sé. Uy, quién sabe. Uy, que no hay más candidatos. Ay, perdón, es que no hay más candidatos. Ok, vamos a ver qué pasó. Miren esto, señor, por favor. Espérate bien, espérate, mira. Hermano Díaz Canel de Nul. Delegados, a favor. En contra. No, todo el mundo. Oh, qué interesante. Espérate. Yo te dije que traía los detalles. Uy, 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 uy. Pero primero, primero, primero. Si la ciudadita. No hay en contra ni hay extensiones, pero no hubo todo el mundo. Uy. No hubo unanimidad. Y eso debería llevar un titular. Díaz Canel no recibe unanimidad en la asamblea. Punto. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy mis muertos se vinieron, no sé, cariño. Sí, atentos, atentos. De nuevo, Polo, para atrás, para atrás. Delegados, a favor. Ninguna en la primera acta. ¿Y las contra? No hay en contra. Atención. Ni hay extensiones. Ajudado. No hay unanimidad. No hay unanimidad. Esta gente no votó. No hay unanimidad. Claro, eso está cuadrado. Ok, que esté cuadrado está bien, pero a ver, ahora ven con nosotras, ven para acá. Sí, pero espérate, me parece que es porque no son delegados, porque ellos dicen delegados, delegados, votar. A lo mejor es eso, porque está muy raro que los que están al lado de él no votan por él, o sea, los que están con él. Claro, pero bueno, igual se ve muy feo en el video. Se ve muy raro. Se ve muy raro en el video. Yo nunca había visto un video. Eso es posible. Yo no estoy, a ver, señores, yo no estoy diciendo que eso pasó, de verdad. Es tan mediocre. Ni de armar el teatro correctamente, o sea. Es lo que te quiero decir, a ver, ojo con eso, ni se crean que Anolema es tan ingenuo, ni que se va a creer que eso está... Pero visualmente es tantoso. Pero visualmente, a nivel de marketing, está muy malo, Daniel. No, 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 le dieron un papelito y le dijeron, los que tienen el papelito este, no levantan la mano, pero se sentaron mal. ¿Se sentaron mal? Ya, 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 se sentaron mal. Pero bueno, yo sé que no, yo obviamente sé, o debe ser eso, es muy raro. Anyway, lo que yo quiero decir es lo siguiente, es que el video está muy malo, que lo que da la impresión, la impresión, si tú no pones audio al video, como el 86% de los videos que en internet uno ve, está comprobado en estadístico, tú no altas el audio, lo que se ve, compañerito Miguel Mario Díaz-Canel, es que usted está a falta de apoyo. Es la verdad. Está a falta de apoyo, Miguelita. Muy patético todo. Machi, ¿dónde está la Machi? Machi, tú sabes que tú tienes que asesorar a Miguel Mario. Si tú no asesoras a Miguel Mario, al ratoncito Pérez, se cae en la olla por la golosina de la cebolla. Nada, muy gracioso, muy gracioso, pero anyway, todo lo hacer mal es muy humillante. Mientras la piña va diciendo todo, y la piña va cogiendo el lián, y dice, tú tienes el mío, ven, tú vas conmigo, el otro no sabe ni hacer nada. O sea, lo que parece, de verdad, lo que parece ahí es eso, le falta apoyo, de verdad, ni con su gente. Entonces, nada, muy curioso, muy curioso, muy curioso, muy curioso, la verdad. Mira qué bueno, dice el liberado, votan en unanimidad a favor, en contra y en afensión. En unanimidad. Es un pusiladio, ¿verdad? Es un muñecón ahí de todo. Igual, muy curioso. Además, de por sí es patética, es como todo, ¿no? A mí me parece muy gracioso esa imagen, y en igual me parece un pésimo ángulo, la verdad. Es cierto, hablando como los locos, la encuesta, y por eso es que no leemos, porque cambiamos el tema, la encuesta va de la siguiente manera. Han votado 837 personas, mi amor. Y el ganador es el número 2. 76% de nuestra audiencia piensa que es bis, la midión es una falsa. Exacto, bueno, eso es lo que la gente piensa mayoritariamente. Pero te das cuenta, fíjate, que ahí se le cae abajo a ella. Dos cosas rápidas, quiero dar la palabra, porque usted ha escuchado a Dania, su opinión, antes de entrar en el tema de, si al este tan importante para todos nosotros, de verdad que sí, es que, fíjate que la vi, dijo en un momento determinado, no, porque me están atacando y me están amenazando de muerte. En todos los comentarios que hemos conseguido, no hemos visto tal amenaza de muerte en ese sentido. Ya por ahí hay una mentirilla o una hipérbole, vamos a decirlo así, de las críticas que ella ha recibido. Así no se lo ha visto. Esa es una. Segundo, fíjate, si la gente, el público, como nuestro chat, que hoy, ya te digo, hemos sido entre una negociación de las más de mil personas, una vez más, muchas gracias, es justa que pusimos cuatro opciones. Y entre esas opciones había una que dice, hay una que sí era comunista. Y la gente ha dicho que no, la gente dijo que era falsa. Y bueno, mi amor, entonces sí, pero, 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 aquí lo que siempre decimos es que si no eres comunista y le funciona, mi amor, entonces me da lo mismo que seas comunista o no, porque igual estás cumpliendo los mismos objetivos que los comunistas, ¿no? Pero el público es justo, el público es justo, los seguidores son justos, los cubanos son justos, porque no dicen, es comunista, no, 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 es falsa. Daniel, vamos a pasar a parar de Daniel para que, bueno, cierre este tema un poquito de su opinión. Bueno, Biz es súper Mickey Mouse, vamos a empezar por ahí, ese es el tipo de persona que ella es. Hay algo que se nace, se nace o no se nace, es como el cuente ese que dice, ay, ahora tiene dinero y se volvió tremendo perro a comer mierda, oye, esa era tremendo a comer mierda, antes de tener dinero, lo que a lo mejor nadie se dio cuenta porque nadie le estaba prestando atención, porque no le servía a nadie, no, nadie, tú sabes, no le servía de comodidad a nadie, nadie le prestaba atención. Pero ahora, cuando tú tienes billete y cuando tienes poder, por eso todo el mundo cuando le hacen esa pregunta, tú prefieres un millón de dólares, 500 millones de dólares o poder, y la gente siempre, sobre todo la gente que tiene dinero, siempre va a escoger el poder. Poder. Entonces, ella, lo que pasa es que es una gente noquimada, la gente que es así, en mi opinión, es personas que es directamente y acuertadamente, ya hay gente que hay una cierta materia gris que no está ahí, ¿entiendes? Porque no haber visto eso, aparte que se supone que vea más allá y todo eso, ella como que se le fue el tren, cualquiera pudo haber visto eso, tú sabes, entonces no sé cómo, viendo, tú sabes, de lo que está hecho Alex, porque se ha visto a lo largo que todo el mundo que lo hace, va a haber una consecuencia, o sea, no importa quién es acto, si eres, ya eso se ha visto, entonces como que hay que ser consecuente con tus actos, y lo hemos hablado muchas veces, que cuando una persona te da poder, ya hay una responsabilidad social, que alguien lo estaba diciendo ahorita, y a mí no me importa que tú digas que no quieres hablar, o sí quieres hablar de política, también lo digo mil veces y no me voy a cansar de decirlo, ser político es el deseo de querer cambiar algo en tu sociedad, ya eso te hace una persona política, ya ser humano viviendo en cualquier tipo de sociedad, en el que tú decides integrarte, que te hace una persona política, entonces somos una maldita muela tan falsa, y tan baja, y tan fucking Mickey Mouse, I'm sorry, que ya es como que like, bro, por favor, ya quién está para eso, ¿entiendes? Entonces esa actitud ya es un poco, ya como que está gastada, hay que empezar a crear otros tipos de excusas, porque ya eso es como que, ya se mira. Habana Juan dice, yo recuerdo que con ocho años, en el año ochenta, le tiraban huevos, piedras, y nos gritaban gusanos en mi casa, así que quien se junte con esa gente, para mí no vale nada. Para mí no vale nada. Me gusta mucho este comentario, ¿tú sabes por qué? Porque precisamente de eso estamos hablando, cuando te decimos que es un asco, cuando Alex dice, es un asco verte bailar con el comunista, es a estas personas a las que nos estamos refiriendo, que le está faltando el respeto, ¿entiendes? Que estás olvidándote que en Miami, el 95% de las personas que están, han pasado por algo así. ¡Gracias! ¡Gracias!